El jugador mexicano más hábil de todos los tiempos Con usted, la palabra que utilicé, es muy importante para no caer en discusiones inútiles, estériles, bizantinas Seleccionar correctamente las palabras Porque el mejor de la historia bien puede ser calificado Hugo Sánchez ¿Por qué? Bueno, porque tuvo una trascendencia que no pudo obtener internacionalmente a nivel de clubes Cuauhtémoc Blanco Hugo está en una mesa sagrada, en la cabecera, come aparte Hugo logró con el Real Madrid ser un tipo reconocido mundialmente Hugo hacía goles fantásticos, de primera intención, de cabeza, de tiro libre Tiene una potencia extraordinaria de chilena Las acrobacias que hacía Hugo en el área son irrepetibles Pero el jugador más hábil en la conducción de la pelota En desequilibrio, en toma de decisiones, en mentalidad En aptitudes físico, técnico, tácticas Ha sido Cuauhtémoc Blanco Hay otros en la historia que podemos poner muy cercanamente en el nivel a Cuauhtémoc Blanco El que se me ocurre para mí, en segundo lugar, sería Benjamín Galindo Que tenía gran capacidad para manejar los dos perfiles Un jugador muy elegante Un poco más técnico que Cuauhtémoc Blanco Pero Cuauhtémoc tenía otras características que lo hacían Desde mi punto de vista, más completo Y más cotizado Luego está un Manuel Manso Está por supuesto Tomás Boy Manuel Negrete Hablando de jugadores de esas características Y para no irme tan atrás en el tiempo Pero lo de Cuauhtémoc Blanco merece este comentario para el gobernador A sus 47 años Porque vamos a recordar capítulos impresionantes en su vida Por ejemplo, la Cuauhtémoc Blanco ¿Quién se le ocurre tener esa inventiva para patentar una jugada? Y además, sacarla en un momento de altísima presión En un mundial, le dio la vuelta al mundo Y luego cuando Cuauhtémoc tiraba los penales No se arrugaba nunca Tenía una mentalidad a prueba de todo Concentración, liderazgo Un tipo que reaccionaba estupendamente bajo presión Eso hay que destacarlo No sé si por inconsciente Pero era un tipo al que ningún entorno le presionó jamás Y luego la toma de decisiones Cuauhtémoc, cuando tenía la pelota Podía decidir driblar a dos Cuando tenía potencia y cuando tenía velocidad Porque la fue perdiendo Podía meterte una pelota al espacio impecable Podía decidir pegarle a gol De fuera del área Tenía una técnica impresionante Utilizaba la parte interna como pocos O te podía poner un pase de tres dedos O podía girar para ponerse de espalda a la portería adversaria Y retener la pelota para esperar la llegada de los compañeros Un tipo genial, un tipo brillante Parecía tener ojos en la nuca Parecía tener 360 grados en la perspectiva de juego Es impresionante lo que logró Cuauhtémoc Blanco Hasta remate con la cabeza, claro Normalmente no tuvo que utilizar ese recurso Pero lo hacía todo muy muy bien Y por eso tiene un lugar especialísimo en la historia del fútbol mexicano Hablando de porteros Tenemos que recuperar la historia de Jorge Campos Un natural reflejos, habilidad, agilidad, intuición Normalmente iba al lado donde el delantero lo quería driblar Más allá de que jugaba como delantero Y tenía habilidades sobresalientes Como portero yo creo que marcó una historia Es el que reconoce la FIFA Y el que reconocen en todos los estadios La Tota Carvajal responde a otra época Cinco mundiales Y fue el pionero Pero creo que Jorge Campos lo superó indiscutiblemente Jugadores como Cuauhtémoc Podemos hablar de Benjamín Galindo Un tipo muy elegante, muy técnico también Recorridos más cortos Presionante, quizá un poco mejor que Cuauhtémoc en los tiros libres Ambos perfiles Muy buen cobrador de penales Está el caso de Tomás Boy Genial también Genial Está Manolo Negrete Un zurdo que tuvo también la onza El don de la conducción con la pelota El dribbling, el desequilibrio El tiro libre Manuel Manso también Un genio aunque su carrera nunca pudo despuntar O llegar a los niveles que ameritaba su talento Por cuestiones extracancha Así que enhorabuena por esos 47 años de Cuauhtémoc Blanco Yo creo que no sabe No supo y no ha sabido A qué cancha se metió A la cancha de la política Ahí no se ve cómodo Ahí al contrario Yo veo cada día que lo que quiere es que este partido ya termine Y regrese seguramente a otras cosas No sé si quiere ser presidente de la república Se especula mucho Pero yo lo veo presionado Y lo veo cansado Y lo veo ya muy tenso Con esta labor de gobernador Que no ha sido absolutamente nada fácil Así que larga, larga vida para Cuauhtémoc Blanco Que además el físico es impresionante Porque no era el jugador más disciplinado Ni mucho menos Se sometía a la rutina de los entrenamientos Un poco por obligación Pero como los genios de la pelota Hacía lo mínimo indispensable Para cumplir con ese requisito A él le gustaba jugar No le gustaba entrenar Como a los grandes cracks de la historia Pero qué tal se mataba en el terreno de juego Nunca se escondió Cuauhtémoc Nunca escatimaba el esfuerzo Y además hacía optimizar sus recursos Ya cuando estaba viejito En términos de la pelota Todavía era un jugador que tenía destellos Es más, todavía hace partidos amistosos Y sigue siendo el que marca la diferencia Así que camaradas por favor No dejen de seguirme A través de todas mis redes De suscribirse a mi canal Dale a la campanita Dale like No te olvides de dejarme tus comentarios Yo mismo estaré respondiendo Cambio y fuera camaradas